La consulta con Zulema. De hecho, un amigo le dijo que los vio juntos en una cafetería, lo cual es mucho más grave. La mujer asegura que solo se llevan bien como si fueran hermanos. Pero, ¿tú qué le aconsejas a este señor, mi Zule? Bueno, que sí tiene que creer, sin duda alguna. Yo he tenido casos donde el sobrino quiere con la tía. O el sobrino o el hijo quiere con la madrastra. Es verdad. O con la tía. Entonces, ¿qué más da? O que la chava anda con el hijo, pero también con el suegro. Claro, también. También se da. Porque tuviste un hijo con el hermano y vives con el esposo. Y el esposo mantiene el hijo del hermano. No, no, no. ¿Para qué te digo? Hay cada caso. Sin duda sí anda a alguna relación. Sin duda alguna. Pero, ¿qué crees que esto no va a durar más de lo habitual? Ok. Él tiene un compromiso, por lo que yo veo aquí en las cartas, que tiene compromiso. Y ella nada más como que le gusta andar rastricando. Amigo, la verdad, la que está aquí dándole con todo es la mujer. Ya no me estás enojando, mi Zule. Tranquila. Es que, mira, sí me molesta, te voy a decir. Sí, no, sí, sí, da coraje. Todo el mundo le echamos la culpa a las mujeres, que somos las pobrecitas, las inocentes en este caso. Yo te lo digo realmente. Pero será de los dos lados, ¿no? No, en el caso de esto. Ah, en este caso. No, no, porque aquí está jugando dos cartas, está engañando al marido y al... Pues a lo mejor al otro lado le está engañado, a lo mejor se sabe cuál es la historia. Porque ella le dice que no tiene nada que ver con el marido, y eso es una vil mentira. Amigo, ahí te va la receta para tu mujer y obviamente el hermano, porque si tú eres de una sangre, tú a tu hermano no le puedes hacer ningún daño, ni velar, ni tranquilizar, sin duda. No hay nada que tú puedas solucionar con la familia, porque si no se te revierte. Mira, la mujer, tenemos que darle una amarradita. Eso no es nada de mujeres. No, 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 pero ¿qué hacer en este caso? ¿Qué le recomiendo? Ahí te va. Yo te diría, vamos a robarnos un chonino de la chava, ¿ok? Y un chonino de un marido, ¿ok? Y lo vamos a amarrar así como siete veces nudos, cada uno de los dos, y lo vamos a meter en un frasco con miel, y lo vamos a meter debajo de la cama del lado de donde duerme el señor, ¿ok? Como normalmente tu mujer no suele mover muchas cosas, entonces hay que dejarlo, en caso de enterrarlo en una maceta o en un lugar lejano para que esté donde veas que ella entra y sale, esta señora. Y así te puedes asegurar que la señora le va a bajar. Oye, si el chonino está medio balanceado. No, pues mejor aún. Aquí no es un amarre, es una dominación. Sí, claro, claro. Para que la señora no ande de cochina en otro lado. Pero tampoco no lo vayan a hacer, si uno no hace nada, ¿eh? Tampoco. Ok, perfecto, Misule. Te quiero mucho, mi querido Alex. Yo también a ti, Misule, y esperemos que hayan tomado nota ustedes también, porque seguramente estos casos se dan más cerca de lo que creemos, siempre en el núcleo cercano. Y me preguntan, es que el ritual tal, señoras, señores, no hagan el calzón si no tienen problemas, porque luego te quieren dominar y no hay nada que hacer. Así es. Y Misule, muchísimas gracias. Tus redes sociales. Bruja Zulema TV. Ok. Ok. Gracias por ver el video.